En efecto, este proyecto va a beneficiar a 16 mujeres de la Zona de la Libertad del Distrito Gutiérrez Brown. La productividad va a pasar de 250 mil colones a 3 millones en los primeros meses. Veamos. A nosotros nos decía, pero ¿por qué no dan y venden en los supermercados? Y yo, pero ¿cómo nosotros vamos a vender en un supermercado si cómo vamos a abastecer? Si no podíamos. Entonces lo que se hacía era que se vendía de casa en casa. Así se empezó a vender el producto y nos hacía falta. Y la gente nos decía, ¿cuándo? ¿Cuándo está? Miren que aquí, miren que allá, que ocupamos. Entonces eso nos ilusionó, hacer este proyecto, meter este proyecto. Un día inolvidable es, este es el momento en que nosotros sentimos que hemos consolidado toda una idea que tuvimos, todo un sueño que tuvimos. Y aquí vemos hoy, como nos dijeron ellos, les entregamos la planta. El fruto de todo el esfuerzo, de todo un sueño. Pero en este momento es en el que nosotros vamos a comenzar a desarrollar todo eso por lo que hemos trabajado. Para Manrique Barrantes de la empresa constructora Barcordel Sur, es importante que las empresas que realicen estos proyectos sean del Cantón para potencializar la economía. Claro, para nosotros es un proyecto más que especial por ser un grupo de mujeres organizadas aquí donde yo nací, la verdad. Y para nosotros que nos hayan tomado en cuenta, pues fue muy importante. Por su parte, Lima se invirtió 82 millones de colones. ¿Qué dice su director ejecutivo? Estamos hablando de una planta procesadora de hongos que es liderada por la Asociación de Damas Empresarias La Libertad en el Cantón de Cotobrús y permitirá escalar una producción que inicialmente era de 20 kilos al mes a 240. Eso al final se revierte en ingresos para las familias, en mayor bienestar y también en progreso para la comunidad. Este grupo de mujeres emprendedoras, bajo el nombre de la Asociación Azodeli, esperan estar comercializando no solo en Cotobrús y zona sur estos hongos ostras, sino que también a nivel país. Gracias por ver el video.